Entonces, sin más preámbulos, quiero comenzar preguntándote, Sadhguru, ¿cuál es el siguiente paso para Sadhguru? La cena. ¿La cena? Creí que eso ya estaba hecho. Entonces, esperamos una respuesta más profunda de tu parte. Es una respuesta muy profunda porque puedes posponer muchas cosas en tu vida. Puedes posponer el comprar una casa, comprar un auto, puedes posponer tu boda, si quieres, es algo bueno. Puedes posponer tu divorcio, es bueno posponer tu muerte, pero no puedes posponer tu cena. En este momento, esta es la fealdad que sucede en este país. Un montón de gente pospondrá su cena hoy. Esta es la horrible situación que está ocurriendo. Entonces, no consideres que la cena no es tan profunda. Es muy profunda. Si comes diez veces al día, no es profunda. Si comes una vez o incluso dos veces al día, es bastante profunda. Entonces, dices algo que es, ya sabes, que está muy cerca de mi corazón. Hablaste de la cena. Nosotros… No, no. La cena se trata de mi estómago, no de mi corazón. Está bien. Está bien. Llegaremos al corazón a través de tu estómago. Ya sabes, vivimos en un mundo de contrastes, al menos como yo lo percibo. Ya sabes, obviamente están el rico y el pobre, están los empobrecidos y los aseados. Ya sabes, vivimos en un país donde 300 millones de personas se acuestan con hambre cada noche. ¿Cómo lidiamos con estos grandes problemas sociales? ¿Y cuál es el mensaje que te gustaría darnos a todos nosotros para que como individuos podamos hacer nuestra contribución, pequeña o grande, de cualquier tipo, para ser parte de la solución en lugar de esperar a que alguien más haga algo? Ahora estás entrando inmediatamente en el modo misionero. Podemos probar un poco de eso. Sí, es un problema grave y un problema desafortunado. Porque vivimos en una tierra que tiene más de 12.000 años de historia agrícola. Probablemente el único lugar en el planeta como este, hasta donde yo sé, excepto algunos otros lugares en América del Sur. En ningún otro lugar del planeta se organizó la agricultura hace 12.000 años. Así que tenemos una enorme experiencia en agricultura, que significa la ciencia producir alimentos. Y vivimos en una tierra donde los 12 meses del año puedes cultivar lo que quieras. Muchos agricultores en Tamil Nadu sacan seis cosechas. En realidad son cuatro cosechas, pero entre medio intercalan. En total sacan seis productos del mismo trozo de tierra. Cierto. En ningún otro lugar del planeta esto es realmente posible. A pesar de esto, la mitad de la gente pasa hambre. Simplemente por apatía, no por falta de alimentos. No porque no sea posible satisfacer esto. Siento que con un esfuerzo enfocado en cuestión de cinco años, de cinco a ocho años, muy cómodamente podemos superar esto. Ni siquiera debería tomar tanto tiempo. Pero si estamos decididos, dentro de cinco años es posible cruzar esto. Y es importante cruzar esto porque, cuando dices India, sé que se ha escrito mucha poesía sobre lo hermosa que es, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestro lo que sea. Pero para 1250 millones de personas no tienes suficientes montañas, ni ríos, ni tierra, ni siquiera un trozo de cielo, créeme. Lo único que tienes es gente. Si estas personas están bien nutridas, competentes, inspiradas, esto puede ser el milagro más grande. Pero ahora mismo, para el 60% de la población de la India, incluso su sistema óseo no crece a su tamaño completo. O en otras palabras, estamos produciendo una humanidad totalmente subdesarrollada. Si tu cuerpo no crece a su tamaño completo, tampoco lo hará tu cerebro. Hay evidencia médica que muestra que, si no tuviste la nutrición necesaria en los primeros cuatro años de tu vida, tu cerebro es aproximadamente el 60% de lo que debería ser. Cierto. Entonces, con personas con medio cerebro en la próxima generación, ¿Qué nación vas a construir? Vas a hacer un gran desastre. Si no arreglas la nutrición, vamos a hacer un enorme desastre. Está esperando, es una bomba silenciosa, no hace ruido. Muy silenciosamente va a implosionar sobre nosotros. Así que esto es algo que tiene que arreglarse en pie de guerra. Debe hacerse. Entonces, ¿cuál es el rol? Sé que todos tenemos como individuos un rol que es empeñar. Todos somos parte de una empresa, una institución académica, parte de una comunidad y una sociedad. Entonces, ¿cuál crees que sea la responsabilidad? No hablo de responsabilidad social corporativa. Simplemente hablo de responsabilidad corporativa cuando se trata de ser parte de la solución de algunos de los problemas sobre los que recién hablaste. Yo, estamos muy involucrados con la nutrición, la educación, la salud de las poblaciones rurales. Hablé con muchos líderes iluminados. No hay mucha luz allá afuera. Cada vez que hablo con mucha gente, no todos, pero muchos, si les digo, sabes, plantaremos 114 millones de árboles, podrías hacer algo. Ellos dirán, me contarán una historia muy apasionante de cómo su esposa o su madre tiene un fondo donde plantó 108 árboles. Alrededor de su fábrica. Y cómo han crecido, qué hermosos son, y cómo lo están disfrutando. En toda esta pasión, yo solo… Bueno, ¿qué puedo decir? 108 árboles son buenos, no digo que no. Pero si tu capacidad fuera solo 108, me inclinaría ante ti. Tu capacidad es de 108 millones, no de 108. Pero te satisfaces con 108. Hablas de nutrición. Dicen, ¿sabes qué? Los hijos de mi sirvienta estaban tan desnutridos. A tres de ellos, todos los domingos, les damos de comer. He escuchado este tipo de historias de gran compasión y amor. Entonces, hay toda una cultura de hacer algo para tu satisfacción o de hacer algo porque quieres comprar un boleto al cielo. Quiero que la gente llegue a un lugar donde tu satisfacción suceda dentro de ti. Si quieres ir al cielo, por favor, vete. Pero, si quieres ser una solución, hay otra manera de trabajar. Dí de comer a dos niños y me siento muy feliz. Está bien, lo agradezco, me alegro por esos dos niños. Pero esto no es una solución, es solo para tu satisfacción. Así que es hora de que, al menos esas personas que están en un cierto nivel de capacidad… Diría, cuando digo capacidad, todos ustedes están pensando, oh, está bien, algún gran líder corporativo. Estoy diciendo que todos ustedes están en un cierto nivel de capacidad, que deben ver cómo aportar una solución. No hacer algo para tu tonta satisfacción. Puedes satisfacerte comiendo, simplemente sentándote en silencio, durmiendo bien, haciendo lo que sea. La satisfacción no necesita venir a través del sufrimiento de otra persona. No tienes que satisfacerte por este motivo. ¿Sabes? Que alguien esté sufriendo no es la base de tu sufrimiento. Y si compras un boleto al cielo a través de ese sufrimiento, no sé, el cielo probablemente se convertirá en un infierno para ti. Espero que lo haga.